Necesitas tener paciencia ante todo lo que está pasando en tu vida. Necesitas calmarte. Recuerda que estoy a tu lado y honraré tu fe. Pero todo lo que pasa tiene un propósito, aunque en este momento no lo entiendas. Cuando esto termine y alcances las bendiciones, que tengo preparadas para ti, entenderás mejor por qué es importante creer, confiar, tener paciencia y saber esperar. Muchas cosas buenas has recibido, porque pudiste perseverar y muchas más recibirás. Yo sé que me amas por lo que soy y no por lo que te doy. Me consideras tu padre, tu Dios, tu Señor, tu amigo, tu Creador. Tienes que seguir haciéndolo de esta manera. Seguir creyendo en mi palabra y mis promesas. A pesar de lo que enfrentas y darme el primer lugar en tu vida, pase lo que pase y venga lo que venga, porque sabes muy bien que no permitiré ni tu derrota ni tu vergüenza. O sea, escoge bien a tus amigos y no escuches a las personas que quieren desanimarte y robar tu fe. No vivirás en esta situación difícil para siempre. Yo llegaré en el tiempo perfecto y te libraré. Sé que estás desanimado, que a veces todas estas cosas golpean tu fe. Pero no cedas. Persiste. Sé firme. Muy pronto reafirmaré tus pasos en la dirección que debes andar. El camino que te llevará a mis bendiciones. Sé que es difícil esperar. Piensas que es demasiado tiempo. Y a veces te parece que hay muchas razones para darte por vencido. Pero yo te pido a ti que sigas creyendo. Esta situación por la que estás pasando hoy es la prueba que te está haciendo más fuerte y nadie podrá robarte las bendiciones que vienen. Los dones que te doy. No te rindas, hijo. Sigue esperando pacientemente y confía en mí. Soy tu Dios. Te estoy preparando un futuro bendecido y maravilloso. Te sacaré de estas pruebas y te pondré en un lugar de paz. Alegría y honor. ¿Puedes esperar un poco más? Dime que lo harás. Te amo. Tenme más respeto. Cuida tus palabras. Desecha la negatividad y que tus labios hablen palabras de fe y esperanza. Afirma tu fe en mis promesas y no pierdas el ánimo por mentiras, calumnias, insultos o noticias falsas. Tú puedes llegar muy lejos a ese lugar donde yo te quiero llevar. Pero pudieras quedarte estancado si le pones más atención y les crees a los que quieren guiarte a la oscuridad. Mi plan es que seas bendecido y que se cumpla en tu vida mi perfecto plan. Tómalo muy en serio. Ya ha llegado el tiempo. Solamente tomado de mi mano podrás cumplir todos esos sueños. Pero si me sueltas y te alejas derrotado serás. Y tú lo sabes bien que alejado de mí nada puedes hacer. Yo quiero verte siempre en victoria. No vas a enfrentar vergüenza mi derrota pero tienes que permanecer bajo mi abrigo y mi protección. Van a venir muchas situaciones a tratar de distraerte pero mi espíritu guardará tu corazón para que no seas atacado por desánimo, confusión y depresión. Si en algún momento en tu lucha te llegas a desanimar toma un tiempo a solas y ven conmigo a platicar. yo sé bien lo que te pasa pero quiero que te desahogues y que saques esos sentimientos de tu alma y los dejes ante mi altar. voy a cambiar voy a cambiar tu lamento en alegría tu desánimo en felicidad y te llenaré de fortaleza y quitaré de ti toda debilidad. vamos a luchar juntos solo no estás de eso puedes estar seguro y avanzar sin temor aunque por caminos de sombras tengas que atravesar eres valiente y a ti nada te asusta me agrada ver tu valentía y tu actitud de vencedor me gusta todas las victorias que hemos ganado juntos son una prueba de mi lealtad y de mi amor pero también me demuestran como sinceramente me has entregado tu corazón hay muchas cosas valiosas que en tus manos quiero entregar en lo poco fuiste fiel por eso una bendición mayor vendrá dame tu adoración y tu alabanza en tu vida quiero tener siempre el primer lugar te voy a mostrar cosas maravillosas que nunca habías oído o visto antes y lo hago porque estás tomando en serio tu relación conmigo así será de hoy en adelante tu vida será transformada y verás milagros muy grandes dime que lo crees amén que es que es uniós será la bendición fai